La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el departamento del Cesar. Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal y Aduanera logra ubicar un tracto camión adscrito a una empresa de mensajería, y dentro del mismo hallan una maleta, la cual había sido enviada en la modalidad de encomienda, encontrando en su interior 6.000 gramos de estupefaciente, conocido como marihuana o creepy. Esta, según las indagaciones adelantadas, fue enviada desde el interior del país y tenía como destino una ciudad de la costa colombiana. El alucinógeno puede llegar a tener un valor en el mercado de más de 30 millones de pesos. Con este operativo se logró afectar las finanzas de las bandas dedicadas al microtráfico que delinquen en el territorio nacional.